La satisfacción de nuestros logros nos ha llevado a ser catalogados como número uno en la ciudad de Barranquilla. Estamos ubicados estratégicamente en la ciudad con dos sedes, una en la zona norte y la otra en la zona sur, ambas aprobadas por el Ministerio de Transporte, la Secretaría de Educación Distrital y certificada por el ICONTEC. Aquí impartimos enseñanza técnica de vehículos y validación de licencias de conducción. Para el cual contamos con un personal idóneo y competente, para la correcta ejecución de los procesos de capacitación y reentrenamiento en técnicas de conducción y manejo. Con nosotros siempre encontrarás un instructor que te enseñará a ser un conductor seguro. Puedes confiar siempre en nosotros. Disponemos de cómodas instalaciones y pista de práctica. Así como una gran flota de vehículos modernos, para permisos profesionales en todas las categorías. Acá, nos preocupamos por que el aprendiz asimile toda la información, sea fácil de entenderlo, y salga preparado con la formación intensiva que se le brinda. Si eres nuevo en conducir, te llevaremos a un sitio tranquilo. Donde puedas controlar el auto sin los nervios y el estrés de otros conductores. Ten presente que tu instructor será paciente y siempre te ayudará a progresar y superar el miedo. Entre nuestros servicios, según el plan estratégico de seguridad vial, ofrecemos Exámenes psicosensométricos para ingreso laboral. Exámenes médicos para renovación de licencia. Certificaciones y exámenes teóricos y prácticos. Y por último capacitaciones para empresas en manejo defensivo. Entonces, ¿cómo quieres pagar tus clases? ¿En efectivo, con tarjeta, o por convenio? Tú decides, contacta con nosotros. No esperes más. Centro de enseñanza automovilística, aprendiendo a conducir. Comprometidos, con la seguridad vial.